Que buena mañana, son las 6 con 1 a levantarse Que es lo que haces, es muy re temprano, no quiero programar una hora para todo Entonces como seguirás tu programación, vamos a hacer las siguientes actividades Prueba 1, jugar al parque Prueba 2, viajar en los autobuses de 3 estrellas Entonces el osito le dice a papá y mamá oso alguien estuvo durmiendo en mi cama también Hablaban mal del osito creyendo que se había dormido con mamá y papá oso, pero seguían aquí y es muy gracioso Ajá, no, no le entendí ni madres Bueno ya no hay más tiempo de explicar más chistes, tenemos información de nube y decir lo que recuerdan Después el rey Carlos III de Inglaterra le dijo a la reina Isabel II antes de morir algo huele mal en el castillo de Balmoral en Escocia Ella falleció el mes de septiembre de 2022 a la edad de 96 años y había carrozas fúnebres llevando su cuerpo El funeral le pusieron una especie de tapete con diseño británico y una especie de almohada con la corona Vamos a cruzar la calle, siento las cosas muy diferentes Yo siempre estaba molesta porque tenía programada a Mariana todo el tiempo y yo, atrás de tu reloj en 5 segundos, pensé que te enojarias Si estoy enojado, arreglenlo, vamos a matar pájaros Una paloma asesinada, alguien mató a esa pobre paloma Seguro fue victoria Tú mataste ese pobre pájaro, mírame a los ojos cuando te hable, es obra tuya Ahora te toca curar ese pájaro Que buena mañana, las 6 con 1 va a levantarse